Señoras y señores, está con nosotros el nuevo fusil de francotirador que se llama Apóstata. Este sniper lo pueden encontrar ya sea en los altares del dolor en la luna o al completar la mazmorra. Este Apóstata me tocó con cargador mortal múltiple, recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logrados previamente y también, fuera de la ley, las bajas de precisión reducen mucho el tiempo de recargar. No son las mejores, honestamente, pero pues son las que tengo ahorita. No sé si de un solo cargador mortal puedas hacer body shots, porque es de los que disparan despacito, pero probablemente con dos o con tres, sí. Entonces hay que ver qué pedo, ¿no? ¡Aperro, ya tienes tu Nimbus 2000! Me gusta esto. Esto es lindo. ¿Por qué? Si todos se sienten atraídos por el pecado, entonces ninguno es pecador, sino aquellos que no se adaptan a la evolución forzada de su fe quebrantada. Bueno, a ver, nunca había gustado esta madre. ¡Ah, mira este chido! ¿Estás seguro de eso? Mira, yo digo que ahí. Ajá, pensé que iban a salir por ahí. ¡No manches! No sé, probablemente hoy no sea el día de usar snipers. Así que, ajá, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Meta, maldita sea! ¡Con un demonio! Acabo de grabar el buen negocio y lo dejé a planar. ¿No tiene alguien aquí, verdad? Ahí viene la nalga derecha. Ahora viene un goldie. ¡Vaya, güey, vaya hasta que haces una baja! ¡Ah, demonios! ¡Ah, perro! A ver, ahora, allá. Aquí. Ahí viene. Y acá. ¡Ah, esto es perro! ¡Ah, cabrón! ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, maldita sea! ¿Dónde están, pedazos de caca inmunda? ¡No! ¿Por qué? ¡Eso! ¡Ay, no! No sé qué traigo, de verdad. ¡Ah! Yo le iba a dar un no-scope. Cuidado ya. Es que no manches. De verdad, no sé qué pedo con esta cosa. Ahí vienen todos ya, güey. ¡Ah, rayas! ¡Ah, te digo chingados! ¡Ah, maldición! Vi a alguien sin pito y posible. No sabía que tenía esto. ¡Órale, mira! Vine buscando cobre y encontré oro. Bueno, a ver. Ya regreso a la realidad y ya nos van matiendo el chile. ¡¿Por qué me persigue la desgracia?! ¡Gracias! Mira aquí. ¡No es! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, ya! ¡Ah, tiene! ¡No, manches! ¡Ah! Es que escopetera con lag es marica doble, güey. Bueno, ya. Muy bien. ¡Oh! ¡Andale, güey! Toma su insignia. ¡Ah, toma las onas, idiota! Bueno, a ver. Vamos a tomar las onas, ¿ya? Fue lo único que me pidió Shaxi Pants. Y pues es lo que le vamos a dar, güey. Captura esa species on el lado. Está bien, güey. Está bien. A ver. Bueno, a ver. Creo. No, no van a salir por allá. Por allí. ¡Ya! ¡Ok! ¡Ah! ¡Órale! ¡Órale! ¡Esta cosa está muy chidilla! ¡Oh! ¡Órale! Oye, ¿por qué no hacemos un review del deber y obligación? ¿Cómo se llama? ¡Ah, no le di! Bueno, qué bueno que lo mataste. Solo ten cuidado ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, gracias, güey! ¡Órale! ¡Muy bien! ¿Ven este infeliz aquí? Bueno, este video va a ser del deber y obligación. ¡Changos, changos, 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 changos! Bueno, a ver. Este güey cree que va a agarrar a... ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Cuidado! Bueno, a ver. Van a salir por allá. ¡No sé! ¡Muy bien! ¡Ah! Vamos a hacer esto, venga. ¡Ok! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ok, muy bien! ¡Oh, Wreck! ¡Oh, Wreck, tu bitch! ¡Ah, demonios! Pensé que te ibas a acercar más, pedazo de inútil. ¡Ah, neta! ¡Wey, dejé de disparar! Es tuyo, dude. Muy bien. Me confié. Al chile me confié. ¡Ajá, mira! Hola, pedazo de caca inútil. ¡Oh, buena! Yo digo que ese güey se sale. ¡Eso, cabrón! ¡Oh, my way! ¡Eso, muy bien! ¡Oh, no! Ya mami. Ajá, pero ¿por qué salté tan poquito, carlero? Ya pensé que me iba a ir hasta el cielo. ¡Ay, güey! ¿Dónde? ¡Ah, mira! Ya te vi, pedazo de caca. Toma, pedazo de caca. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh, no! ¡No! ¿En B? ¿Allá? No. En A. En Q. ¡Ah! Me salvé. Al chile me salvé. ¡A eso se le llama estrategia! Güey, ya vienen todos aquí, hombre. Muere, bitch. Ah, pensé que se voy a ir al enemigo. ¡Vaya, güey! ¡Vaya! Hasta que haces una pinche baja. Cuidado. Cuidado atrás. Cuidado atrás, pende... Ah, cabrón. ¡Muy bien! ¡Ah, gracias! ¡Oh, güey! Teammate, curate. Ven, curate aquí. Mira, aquí viene un sujeto. Es que es ese marica, hombre. Estaba agachado al pussy. A ver, perros. ¿Dónde están? ¿A poco no le di con mi granada a ese güey? A ver, aquí viene alguien corriendo. Alguien sin pito exactamente. Rápido, rápido, rápido. Órale, oye, está muy padre este. Ok. Ahí está. A ver, yo digo que viene por aquí. Tu enemigo te ha derrotado. Muy bien. No sé, Uds, no me ha convencido del todo, la neta. Está chido, pero no sé, como que algo le falta. Probablemente sea el rol. Igual y, pues, la vieja confiable de... Mira, instantánea y blanco móvil, pues quedaría muy bien. Derrota a tus enemigos. A ver, vamos a hacer el primer sniper ya. Ok. Vieron que le puse un shader, dude. Se ve hermosa esta cosa con este shader, güey. Se ve súper chido. Me encantó cómo se ve, dude. Lo amo. Si no fuera porque está bien X, lo usaría, ¿no? Así. Qué bueno que ya no uso el buen negocio. Muy bien. Ahora voy a agarrar este amo, por favor. Muy bien. Uy, wey. Maldita sea, apenas tenía amo striker de shit. Ya me lo gané, güey. Ajá, le iba a dar en la cola, güey. Qué manches. Ay, no le di con la granada. Qué pedo. A ver, creo que aquí sale. Ah, maldición. Me alcanzó a dar el pendejo. Toma, güey. Tú y tu pinche escopeta, pedazo de caca. Ajá, yo digo que ese no fue headshot, pero bueno. A ver, ahora viene alguien aquí. Muy bien. ¿Por qué me siguió haciendo tanto daño? Qué raro. A ver, aquí. Ajá, muy bien. Muy bien. Ahora, eso, güey. Ah, neta, ma evasion. Ah, otra vez fallé ese tiro. Mames, ma evasion. Toma, güey. Tuyo, dude. Oh, wrecked, bitch. Muy bien. Ay, venía por acá el imbécil ese. Bolsa de caca inmundo. Ay, que bien marica. No. Mira, por acá hay un sujeto. Zona C, perdida. Pero de a poco no lo viste. Oh, no le di. No, güey. Son mamadas. Seguramente no le di. A ver. Ahora, ¿dónde vienen? Aquí. Bueno, a ver. Oh, bambes. Zona C, capturada. I'm gay. Toma, imbécil. Bueno, muy bien. De verdad, me gusta muchísimo cómo se ve esta cosa. Me encanta el shader. Me encanta cómo le queda el shader. Y pues, se ve muy padre. Si sirviera para algo, estaría con madre. Oh, muy bien, se ve bien. Toma, güey. Toma, perra. ¿Dónde está este sujeto? Ah, pendejo. Cúrate, perro. Sigo sin amo, maldición. Bien. Bien. I'm joking. ¡Ah! ¡No! Bien, pussis, va. Dele, güey. Güey, te digo que no sé. No sé qué tiene esta cosa, que se me hace muy, muy equis. Bueno, a ver, tenemos cargador mortal múltiple por primera vez. Es que ni siquiera había tenido amo, maldición. Ok, y ya no tengo amo. Ese, güey. Ay, escopeteritas. No me explicó. A ver, no recargues. Vamos a hacer una baja. Y luego, dije, no recargues. Y mis pantas, mis patas recargaron por mí. Ok, ahora sí. Bien. ¡Ah! Me lo quitaste, teammate. ¡Eso, cabrones! Otra vez tú, güey. Güey, ¿no se murió? Ya, ya se murió. A ver, no creo que venga, pero pues bueno. Y, dudes, así se termina el video. Fíjense que, no sé, no me convenció de toda esta cosa. Probablemente sea por el rol. No sé, es que la sentí como que muy ligera. Entonces te disparan un poquito y ya me amaste. No sé si sea el arquetipo, honestamente. O sea, el rol. Pero pues igual, y si conseguimos un mejor rol, pues hacemos otro video. Y bueno, dudes, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye!